Buenas tardes amigos míos En primer lugar saludaros y desearos a todos que os encontréis francamente bien Bien, pues vamos a empezar esta clase de técnica vocal contestando a tres correos que se me han enviado Uno de Cristina Moreno de Jerez de la Frontera en Cádiz Y dos más de Colombia Diego Mosquera en Bogotá Y Gloria María Buitrago también en Bogotá Vamos a empezar con Cristina Moreno Pues muy bien Cristina, me preguntas sobre el vibrato de la voz y cómo se puede emitir el vibrato Sabes que hemos dado alguna clase de técnica vocal en directo Y he tratado de explicarte este concepto lo más profundamente posible Pero voy a ver si logro desminuzarlo aún algo más Mira, el vibrato, como te he comentado muchas veces Se produce cuando nuestra voz está completamente distendida Cuando nuestra voz no está agarrotada Y cuando tenemos un apoyo del diafragma prácticamente correcto ¿Cómo se consigue? Se consigue soltando la voz, como te he explicado muchas veces Y haciendo que nuestra voz salga la emisión fácil y con sonoridad Vamos a hacer un ejercicio para que tú lo vayas entendiendo Aunque en las últimas clases ya parece que vayas cogiendo el concepto Pero para que lo aclares aún mucho más Te voy a hacer un ejercicio para que veas de qué forma el vibrato surge fácil y espontáneo No tienes que olvidar nunca el apoyo del diafragma Siempre tenemos que empezar por la base ¿De qué forma? Harás una inspiración, bloquearás el diafragma y a emitir Pero ya sin destensar el diafragma ¿Por qué? Porque lo que dure la compresión y el aliento del diafragma Será lo que hará que tu voz vibre o no No estará en la garganta y por supuesto saldrá con mucha más brillantez Fíjate que incluso cuando la voz está bien impostada y en el sitio y bien emitida Aparte de que se puede permitir el vibrato El vibrato lo puedes controlar igual que el volumen de la voz Mira como se hace el ejercicio Perdón Nos podemos permitir el aumentar o disminuir la voz según la compresión y el aliento Con más aliento, a grandes alientos, lógicamente, mayor volumen en la voz Al disminuir el aliento, menor volumen de voz Es como si hiciéramos así, sin voz Comprimiendo con el diafragma ¿Qué hace el diafragma? Comprimir el aliento, si lo comprimimos más fuerte, mayor aliento, mayor volumen de voz Si lo comprimimos menos fuerte, menor aliento, menor volumen de voz Pero eso sí, que el aliento sea siempre homogéneo De no ser homogéneo y salir completamente seguido, nuestra voz se va a crebrar Lo voy a intentar otra vez para que tú lo comprendas Según apretarás el diafragma, el aliento tendrá, digamos, más compresión En consecuencia, el volumen de la voz subirá Y cuando disminuyes el aliento, el volumen bajará Con esto hay que tener mucho cuidado Porque ya te digo, como no sea homogéneo el caudal del aliento Tu voz se va a quebrar Incluso lo hemos hecho seguido Pero lo podemos hacer también emitiendo fuerte y piano Es decir Como tenemos el control del diafragma Nuestra voz se amplificará o disminuirá en consecuencia Espero, Cristina, que vayas entendiendo el concepto Un concepto que es bastante complicado Pero que el bilbarato surge siempre que la voz está distendida Estaría en la garganta Vas entendiendolo A medida que presionamos el diafragma Toda la musculatura laríngea se distiende Y en consecuencia la voz se suelta La voz se suelta con la aparición del vibrato O sea que el vibrato va a aparecer cuando la voz esté completamente en el sitio Y se nota porque es una emisión fácil Puedes hacer Yoooo Como Yoooo Va a salir siempre instantáneamente Muy bien, Cristina Espero verte aclarado el concepto Por lo menos parte de él Y ya seguiremos con lo que es este concepto Un concepto que poco a poco iremos puliendo Muy bien, y ahora pasamos a Diego Diego que es de Colombia Diego Mosquera De Bogotá Y es otra historia Es otro concepto a estudiar El concepto con Diego es que sube Y yo le he dicho muchas veces Que abra la garganta La garganta, o sea la boca Se tiene que abrir Y ya he dicho muchas veces Que no solo para comer Sino para cantar también Tenemos el mal vicio O sea la mayoría Incluso Y se ve incluso en cantantes profesionales Que esto no les quita la virtud de bien cantar Es decir No es que se esté enseñando a cantar Es que se está enseñando a tener técnica Para poder aún perfeccionar el canto Cantar no puede tener más gusto Tener condiciones naturales Pero siempre tiene que tener una técnica Que lo he dicho muchas veces Para poder preservar su instrumento vocal Y para que los años no hagan mella en él Sino que hasta que no se haga mayor Por lógica física El instrumento se conserve en óptimas condiciones Cuando cantamos en el grave Diego Tenemos que cantar relativamente relajados Con una abertura de boca normal Pero en el agudo No podemos hacer Porque si tenemos La boca en mala postura El pabellón faringo bucal Tiende a estrecharse En consecuencia Si el pabellón faringo bucal Que es una caja de resonancia Importantísima Y sobre todo rica en agudos Y armónicos Se estrecha ¿Cómo vamos a amplificar el sonido En una caja de resonancia Digamos tan estrecha? No lo podemos amplificar ¿Qué hay que hacer Para que el sonido se amplifique? Pues nada Por lógica Estirar el pabellón faringo bucal Es decir Abrir la boca Igual que cuando vas a dormir Que tienes Te lo he dicho ya en algún correo Tienes pereza Y te desperezas Hacia el bostezo La faz Tiene que estar Completamente relajada Y la mandíbula cae Hacia el bostezo En consecuencia Se acopla A un molde vocal Mucho más alto Mucho más estirado Con una caja de resonancia Mucho mayor Y sería esto Pero subimos al agudo La voz sale con mucha más nobleza Con una emisión más fácil Porque no hemos estrangulado El pabellón faringo bucal Y encuentra Las ondas del sonido Encuentran una calidad De resonancia Adecuada a esa nota En concreto Es muy importante También se me ha olvidado decir Que aunque esté dando la clase A ciertas personas Directamente O sea Clases puntuales Porque me han escrito Que esto sirva para todos Igual Porque el concepto Es para todos Aquellos que no he nombrado Porque por lógica Son muchos No voy a nombrar Tienen que asimilar El mismo concepto Es decir No se puede cantar Con la boca cerrada Cuando lo requiera La tonalidad Tensitura o registro Sí Pero cuando viene El agudo No En el agudo No se puede cantar Con la boca cerrada Porque si no Estrangulamos El pabellón faringo bucal Y en consecuencia Todo La resonancia No sale como tiene que salir La emisión Sale estrangulada Y el apoyo Aunque esté en el sitio Lo va a sentir también Apoyo Una emisión fácil Y una caja de resonancia Acorde con la emisión De la nota que vamos a dar En este caso El agudo Primero empezamos en el grave Sobra resonancia Porque la voz grave Tiende a bajar al pecho Y encuentra su máxima resonancia En las cavidades pectorales Pero la voz aguda Es más alta Entonces por lógica La tenemos que elevar más Hacia Que lo he dicho muchas veces La máscara La máscara Es la faz La faz aquí delante Todo lo elevada Que podamos Senos paranasales Fosas nasales Calidad De Bucal Muy abierta Sin exagerar Sin hacer posturas raras Es decir Es decir Mirándose a un espejo Un espejo Es vuestro profesor En ese momento Porque os va a decir Si hacéis malas posturas Si os enrojecéis Si hacéis en definitiva Algo raro Que no venga al caso Él mismo Os va a corregir Y fácilmente Se puede imaginar También que es el público Que se está mirando Efectivamente Como el espejo No hay nada Pues muy bien Diego Debes practicar Te lo he dicho alguna vez Las escalas Con las Si quieres Las cinco vocales naturales Yo Ya Ye Yi Yu Con la U No hagas mucho caso Porque te he explicado Que es una vocal Que no tiene fuerza Por naturaleza Y que nos sirve Muchas veces Solo para relajar la voz Como le he comentado A Cristina En alguna ocasión Cuando la voz está cansada Fatigada O Ha sido una noche Que ha llevado Mucha paliza Entonces la U Sirve para hacer ejercicios Porque Si hacemos Ye Y hacemos Yu La U Lógicamente No tiene pabellón Y en consecuencia Carece de fuerza Por eso es una vocal Que yo no es que reduce de ella Al contrario Es una vocal Que desplaza la voz Hacia la resonancia Pero se tiene que utilizar Para lo que se tiene que utilizar Y nada más Pues muy bien Diego Espero que lo entiendas Te comenté también Que puedes ir dando velocidad A esa escala Es decir Yo, yo, no ahora Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y te deshinchas con el valiento Mascando siempre el sonido Con el sonido dentro de la boca Procurar que el sonido no se pierda por el espacio Sino que resuene dentro de nuestra cabeza Para oírnos perfectamente Y en consecuencia al oírnos no hacemos fuerza Si no nos oímos, pues lógicamente Tenemos que hacer más y más fuerza para oírnos El secreto está en oírnos a nosotros mismos En consecuencia la fuerza desaparece Es un concepto también a estudiar Y luego tengo también un correo De Gloria María Buitrago, también de Colombia Es la primera vez que me escribe Pero me escribe sobre un concepto que me llamó la atención Me dice, Gloria, que has tenido experiencia cantando Que no a nivel profesional Pero tuviste cierto y relativo éxito en tus círculos sociales Y que ahora cantas en un coro lírico Bueno, pero para el caso es igual ser solista que colista La técnica es igual para los colistas que para los solistas Me explicas que no tienes aún muy claro el concepto este De tensar el diafragma y mantenerlo tensado Bueno, pues yo te lo voy a explicar en poco tiempo Para ver si consigues entenderlo Lo primero que tienes que hacer es mirarte al espejo Como le he comentado a Diego Mirarte al espejo indetenidamente Y hacer ejercicios simplemente de respiración Cuando el diafragma está a punto de destensarse Sin tensarse lo vuelves a llevar al sitio Si le pones vos Yo 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 Todo lo que dure esa tensión Y el aliento controlado Será lo que durará la emisión de la voz Antes de llegar al punto de fatiga Vuelves al sitio Te vuelves a llenar sin exagerar Porque si tú descensas este músculo Está bien Comprendido el apoyo Pero haríamos esto Cada vez hincharnos para Poder Fíjate en mí Si cada vez que descensara el diafragma Me tendría que volver a hinchar Para volverlo a tensar Otra vez Y eso es lo que nos causa esa fatiga De falta de aire O de mucho aire Ese exceso también Complica el canto ¿Cómo se consigue? Mira Yo voy a hacer ahora una locución Hablándote Como he hablado siempre O como estoy hablando ahora Sin fatigarme completamente Simplemente Calculo lo que va a durar Mi conversación contigo Y en consecuencia Cogeré el aire adecuado Para terminar esa conversación Como me estoy ya fatigando Entonces voy a probar de otra manera Vuelvo a coger aire Y vuelvo a hablar contigo Para poder terminar la conversación Y los finales de frase Sin fatiga alguna Espero que lo vayas comprendiendo El diafragma No se puede descensar Tanto no se termine Récita o canto De hacerlo Podemos ir cantando esa canción Pero nos irá fatigando Porque O engulliremos mucho aire O nos faltará aire Ese es el problema Simplemente Practica Esos ejercicios Y si no ves resultado No te cuesta nada tampoco Llamarme Porque a lo mejor Es problema De que aún no has entendido El concepto Y yo Gustosamente Como hago con todo el mundo Te ayudaré Pues bien Para terminar la clase Y espero que Os haya gustado Hablando ya En términos generales Acordaros Vibrato Es aquello Que surge Cuando no hay Agarrotamiento Vocal Cuando la garganta Está completamente Distendida Y el apoyo En el sitio La emisión Es fácil Segura Y en consecuencia Surge el vibrato Agudos Los agudos Como os he dicho Que la boca No sea solo para comer Que sea también Para cantar Cuando emitimos El agudo Abrir la boca Eso no vale para nada Mandíbula cae Mandíbula relajada Y al bostezo Y con relajamiento Y naturalidad Y sobre todo Seguridad Emisión Y en lo respectivo A gloria Vuelvo y insisto Aunque debes mirarte Al espejo Ir entendiendo El concepto Que seguramente Tú has cantado Muy bien Pero no lo hayas Practicado Digamos Perfectamente Y esto te está creando Ahora pues Una confusión Pero una confusión Que si tienes idea De canto Es cuestión De tiempo Lo saben mucho De mis alumnos Mi lema Siempre es Constancia Paciencia Y perseverancia Y solo de esa forma Se consiguen Las metas Pues muy bien Amigos míos Espero que os haya gustado La clase Y ya sabéis Que si me escribís Diciéndome Que os ocurre O que conceptos No tenéis claros Yo suelo basar Las clases En esos conceptos No quiero despedirme De vosotros Sin antes Saludaros a todos Somos ya Muchos amigos Muchos suscriptores Y perdonadme Si de vez en cuando No puedo contestar Algún correo Porque ya se escapa De lo que yo quisiera Yo tengo también Mucho trabajo Tengo que atender Muchas cosas Y gustosamente No dudéis Que siempre contestaré A vuestras inquietudes Repito No dudéis Un abrazo a todos Y muchísimas gracias Y espero En la otra clase Volver a aclararos Los conceptos De este mundo Que es el canto Pero no olvidar Que me tenéis que escribir Para poder yo Basar las clases En ello Un abrazo a todos Y hasta la próxima clase Amigos